Bienvenidos a tu hora y hace instantes acaba de finalizar lo que fue el acto de la independencia en estos 205 años La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El año pasado escuchaba en el discurso de Jorge en aquel entonces, en esta fecha, que mencionaba a los héroes del momento y hoy siguen siendo los, por lo que estamos atravesando, reivindicar el trabajo de quienes las historias los puso acá no eligieron estar en este contexto, pero sin embargo con el corazón solidario, con mucho patriotismo, con mucho esfuerzo tal vez tanto o igual que aquellos plóceres de 1810 o 1816 con su trabajo nos cuidan, con su trabajo trabajan en pos de erradicar esta pandemia para pronto volver a una normalidad que queremos todos que queremos abrazarnos que queremos festejar un triunfo celeste y blanco de una manera más cercana, como estamos acostumbrados y para eso hay gente que lo ha dado todo en esta pandemia Mis respetos al personal de salud Mis respetos al personal educativo que ha transformado a la realidad virtual para educar a nuestros niños Mis respetos al personal de seguridad que ayer veía con agrado como una institución educativa lo reconocía también Mis respetos a todas las entidades gubernamentales que realizan todo para garantizar los servicios de esta comunidad también Mis respetos a los voluntarios que se han acercado para ser voluntarios en la vacunación que se lleva semana tras semana y que avanza Mis respetos también a todos los que salen semana tras semana a realizar el plan Detectar Mis respetos a tanta gente y espero no olvidarme de nadie Muchos vecinos y muchas vecinas que trabajan día a día como verdaderos héroes Aprovechamos en esta oportunidad para dialogar con el Intendente Municipal Federico Boldovi quien nos contó algunos temas que tienen que ver con cómo se están preparando con este receso y también con la situación epidemiológica de Comandante Luis Piedra Buena Sí, buenos días, feliz día de la independencia, feliz día de la patria para todos los vecinos de Comandante Luis Piedra Buena si acabamos de finalizar el acto por el día de la independencia en la plaza central de Comandante Luis Piedra Buena una hermosa mañana piedra buenense y bueno, compartiendo con los distintos vecinos y autoridades lo que se puede en pandemia pero de a poquito vamos empezando a realizar distintas actividades y con un poquito más de movimiento Actividades que te vimos en el día de ayer en Río Gallegos participando de este lanzamiento te vimos ahí cruzando puño también con Marley en este convenio que va a ser una vidriera también para todos los artesanos Sí, básicamente lo que se trata es de un local en el aeropuerto de Río Gallegos en el cual todos los municipios de la provincia de Santa Cruz junto al municipio de Río Gallegos vamos a poder promocionar todos nuestros productos regionales, artesanales y locales para darle una visibilidad a nuestras comunidades es muy importante que entre todos los municipios nos unamos en un comercio interlocal y por supuesto visibilizarlo en el aeropuerto de Río Gallegos donde transitan muchos vecinos de la provincia y mucho turismo también y visibilizarlo con una figura como es Marley hace mucho más importante porque nosotros lo que queremos es hacer conocer a nuestras comunidades Hablando del cuidado y de la importancia de seguir respetando el distanciamiento y demás bueno, vamos a charlar sobre este operativo que venís realizando y la importancia de seguir cuidándonos, ¿no? levemente siguen subiendo los casos y la gente no tiene que relajarse Sí, la pandemia no terminó, la pandemia no finalizó nos tenemos que seguir cuidando nosotros tenemos un importante plan detectar que realizamos en el municipio que hisopamos casi todos los días de la semana personas asintomáticas para ir detectando el virus con anterioridad y también lo realiza el hospital a la par nuestra el hospital también hisopa en el nosocomio local también se sigue con la campaña de vacunación intensificando cada día más para tener más personas vacunadas en la localidad ya estamos cerca de las 4.500 personas inoculadas en la localidad esto hace que cada vez vayamos llegando más a la inmunidad pero nos tenemos que seguir cuidando es importante que nos sigamos cuidando porque más allá de que las personas estén vacunadas también se pueden contagiar ¿Piedra Buena se abre el turismo? nosotros estamos trabajando para que Piedra Buena se pueda abrir el turismo pero también para seguir cuidando a nuestros vecinos a nosotros lo que más nos importa es poder cuidar a nuestros vecinos pero que también nuestros vecinos puedan salir a otros lugares y poder recibir a distintos turistas con los distintos protocolos y cuidados hay que ir analizando cómo está la situación al momento de las vacaciones y para las vacaciones estamos trabajando en poder abrir el cine para que los vecinos de Piedra Buena puedan tener el cine local para ir a visitar, ir a ver las distintas películas y los distintos estrenos estamos trabajando para eso y también estamos trabajando para ni bien terminar las vacaciones de invierno empezar con las distintas actividades deportivas y culturales un trabajo que no para ¿no? porque esto sigue sí, por supuesto, un trabajo que no para y uno sigue trabajando en pos del beneficio de todos los piedrabuenenses agradecerte como siempre el saludo para toda la gente un saludo para todos los vecinos del comandante de Piedra Buena y feliz día de la patria para todos